Bombazo en la Liga MX Femenil, el equipo Pachuca ha fichado a Jennifer Hermoso, quien es una de las mejores jugadoras del planeta. Viene proveniente del Barcelona, donde prácticamente lo ganó todo y consiguió la cantidad de 181 goles, convirtiéndose en la mayor goleadora del equipo. Estas fueron las palabras de despedida de la jugadora para los hinchas del Barcelona en su carta de despedida. Crecer es aprender a despedirse. Durante mi paso por el Barcelona he aprendido, ha ilorado, ha caído muchas veces y todo se ha salido adelante. Ha vivido momentos maravilosos. Poder ganarlo todo con esta camiseta, algo que me llevaré siempre. Este fichaje confirma el crecimiento histórico que está teniendo la Liga Femenil en México. Sin duda son buenas noticias. También con esto se espera que la gente se interesa más por esta liga. Esto se traduciría en mejor paga salarial para las jugadoras. Un paso a la vez, pero al menos se ve que este proyecto va por buen camino. También quisiera saber qué piensan ustedes sobre este fichaje histórico. Háganme saber su opinión en los comentarios.